Periodistas anuncian que la reforma energética del Ejecutivo Federal se presentará este jueves o viernes. Puede ser mañana o pasado, en esta semana tendremos la propuesta del Ejecutivo. ¿No necesariamente será mañana? No necesariamente estamos en eso, pero esta semana llegará. Se encuentran ultimando los detalles para presentar la reforma. Para el presidente de la Comisión de Energía del Senado será una reforma de gran calado y con una visión constitucional. Es una propuesta que recupera buena parte de nuestra verdadera historia del sector energético. Es una propuesta integral, es una propuesta que confirma la voluntad firme e indiscutible de mantener la propiedad privada, la propiedad, perdón, la propiedad del Estado mexicano sobre sus recursos energéticos, de fortalecer la rectoría económica del Estado mexicano. Y es una propuesta sobre todo de carácter integral que le apuesta a la competencia, a la competitividad y a la productividad. Sobre el destino de Pemex adelantó que la apuesta que tiene el Ejecutivo Federal es que sea una empresa en toda la extensión de la palabra, con un corporativo ágil, ejecutivo, transparente y honesto. Si le apostamos a la competencia, lo que necesitamos es precisamente eso, competencia entre diferentes actores para maximizar la renta, para que las regalías y la utilidad que todos los mexicanos debemos obtener de nuestra industria, que ese es el concepto, sea el mejor de todos. Los panistas, únicos que hasta ahora han hecho pública su propuesta de reforma energética, esperan que la de Peña Nieto venga por arriba de la del PAN. Yo espero que venga, por lo menos que tengamos coincidencias, ¿no?, en términos de reforma constitucional, en, ojalá haya coincidencia en crear el Fondo Mexicano del Petróleo, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Nacional de Energía, creo que son temas en los que podemos coincidir. Se prevé que la reforma constitucional energética, así como su ley secundaria, se aprueben en el primer periodo ordinario de sesiones que inicia en septiembre próximo. Héctor Juárez, Pernoticier, Nuestra Visión.